Hoy tenemos al dirigente más mediático de la izquierda, Berchalen. De joven entró en ETA político-militar y años más tarde fue una figura clave en la pacificación de Euskadi. Bienvenidos a La Fábrica en Cuarentena, hoy Arnaldo Tepiz. Bienvenido a La Fábrica. ¿Cómo estás? Pues estamos aquí como todo el mundo, ¿no? Un tanto preocupados, encerrados en casa, aunque yo alguna experiencia tengo de esto, pero volviendo un poco a mis orígenes cuando estudiaba filosofía y observando a la humanidad entre esperanzado y preocupado. El Parlamento Vasco está disuelto. Había unas elecciones vascas en ciernes que se han suspendido, como las gallegas, como es lógico por otro lado. Vosotros habéis pedido la diputación permanente, habéis pedido una mesa con sindicatos, con empresarios, para hablar, entiendo, de la reconstrucción. Y esto el gobierno se ha negado, el gobierno vasco. ¿Cómo prevés o cómo es el trabajo de la oposición en estas circunstancias? ¿Qué tipo de relación tenéis ahora mismo con el gobierno? Y sobre todo, ¿cómo se puede crear ese espacio de reconstrucción también en Euskadi? Sí, bueno, hoy el Lendakari nos ha anunciado que quiere hacer las elecciones autonómicas en julio. Entonces, bueno, nos ha sorprendido a todos con este anuncio, porque en definitiva nosotros no entendemos muy bien qué clase de bola adivinatoria tiene para pensar que existen condiciones para garantizar la salud pública en julio. Y además no sabemos qué tipo de campaña piensa hacer cuando se van a suspender los sanférmines y los alemanes han suspendido nada menos que la Oktoberfest, que es en octubre. Y propusimos dos cosas. Una, que se constituyera una mesa nacional vasca en la que estuviéramos partidos, instituciones, sindicatos y empresarios para poder, en primer lugar, definir qué tipo de confinamiento queríamos, qué tipo de desescalada queríamos y qué tipo de medidas económicas y sociales adoptábamos. No solo en el ínterim en el que pasamos la pandemia, sino de cuando tengamos que salir de la pandemia. Y el Partido Nacionalista Vasco se ha negado permanentemente ayer, le dio un portazo a esta posibilidad. Y luego tenemos un problema añadido, y es que tenemos un Ejecutivo que estaba en minoría que está ahora mismo tomando decisiones unilaterales sin ningún tipo de control democrático, ningún tipo de control parlamentario. Entonces, bueno, esto, además de la anomalía sanitaria, la anomalía económica, la anomalía social, pues se nos suma una anomalía que para nosotros es de auténtica naturaleza, democrática. Es decir, no puede haber un gobierno al estilo de Netanyahu en Israel que va tomando decisiones, que decide cómo va a ser la desescalada sin hablar absolutamente con nadie. Por poner un solo dato, en Navarra, la presidenta, que es del Partido Socialista de Navarra, habla permanentemente con nuestros representantes en Navarra y nosotros tenemos a una candidata al Endacari, que es la responsable, segunda fuerza de la oposición, que no habla absolutamente ningún día con Urcullo. ¿No han hablado ningún día? Ningún día, ningún día. O sea, ellos ahora nos acusan de una cosa que nos resulta curiosa. Dicen, ¿ustedes se llevan mejor con Sánchez que con Urcullo? Dicen, no, no es que nos llevemos mejor con Sánchez, somos muy críticos con el gobierno español. Y creo que hay que serlo, además, pero por lo menos con Sánchez hemos hablado dos veces. Es que con Urcullo no hemos tenido ocasión. Antonio Ortuzar dijo el otro día en Twitter, desde Nostradamus hasta hoy ha habido caraduras y charratanes que han intentado aprovecharse de las desgracias humanas. En Euskadi tenemos al doctor Otegui. ¿Cómo? Yo creo que la pregunta es obligada. ¿Cómo son ahora mismo las relaciones con el PNV? Yo creo que ese tuit lo define todo. Además, yo tuve ocasión de mandarle un WhatsApp a consecuencia de este tuit, porque yo creo que en la política se puede hacer crítica política y luego sería exigible un mínimo nivel. Hombre, entrar en lo que es el insulto personal y cruzar todas las líneas, me parece que forma parte de un estilo de alguien que piensa que tiene un partido que es dueño del país, que patrimonializa el conjunto del país y que le tiene a la izquierda independentista como enemigo. Y yo creo que esto se está viendo claramente. El PNV tiene un problema y es que en los últimos meses está dejando muchos francos y está dejando entrever frente a la ciudadanía del país o de esta parte del país cuáles son sus verdaderos intereses y su verdadera naturaleza. El PNV, como sabéis, se opuso rotundamente al cierre de las actividades económicas no esenciales, se alineó con la patronal vasca, el PNV no era favorable a suspender las elecciones. Uno trata de informarse y sobre todo uno trata de aplicar el sentido común en determinadas circunstancias. Nosotros lo que decimos es, yo no sé si soy doctor o no, Urcullo debe ser doctor epidemiólogo porque ya nos ha dicho que a finales de julio la cosa va a estar bien y esto no lo sabe nadie en la Organización Mundial de la Salud ni ningún epidemiólogo, pero ellos lo deben de saber, tienen una cierta prisa por hacer las elecciones y la pregunta que nos hacemos nosotros a día de hoy también en este país es ¿sabemos cuánta gente está infectada? ¿sabemos cuánta gente ha pasado la enfermedad? ¿sabemos cuánta gente hay inmune? ¿tenemos test suficientes para hacerlos a una gran parte de la población? ¿tenemos una aplicación digital para hacer un seguimiento del virus y los contagios? ¿tenemos una aplicación, una estrategia comunitaria para poder, si se vuelven a producir repuntes? Claro, cuando uno habla en estos términos pues le llaman doctor y dicen que soy poco menos que Nostradamus. El problema que tienen es que este Nostradamus dijo que había que suspender las elecciones, se suspendieron, que había que confinar a la gente, se confinó, que había que cerrar las actividades esenciales y se cerraron y ahora lo que dice es una cosa que dice la comunidad científica y una parte al menos de la comunidad científica y es que depende cómo hacemos la desescalada y si se hace sin garantías vamos a tener una cosa que dijiste tú, que va a ser peor, que hay algo peor que un confinamiento y es el segundo confinamiento. Yo creo que estas declaraciones, por lo que nos hicieron estos ataques, yo creo que uno os reconoce a vosotros como adversario, creo que eso es positivo, en tanto en cuanto os coloca en el tablero y os coloca como competidores de un espacio muy interesante y los segundos que también os condena a entenderos. Tengo mis dudas, nosotros venimos de una tradición en la izquierda independentista que ha buscado siempre el acuerdo nacional y el acuerdo nacional entre fuerzas nacionales y siempre hemos sido los que hemos pensado que esto era posible y era necesario y nos hemos pasado muchas décadas planteándolo. Tenemos experiencias además en las que hemos coincidido, sobre todo en la época de Ibarreche. Pero ahora mismo tenemos la impresión de que no es que el PNV nos reconozca como adversario, sino que nos hemos convertido en sus enemigos. Esa es la impresión que tenemos nosotros. ¿Y ves algún paralelismo con...? Nosotros tenemos también enormes discrepancias con el espacio de convergencia. ¿Ves algún paralelismo? Yo desconozco cuál ha sido la historia anterior, pero yo ahora veo ese mundo en términos nacionales muy alineado con la república y con el independentismo. Esto es una enorme ventaja en la medida en que si tú estás en un proceso de construcción de tu propia república, toda la gama ideológica que pueda existir en un país en términos de derecha e izquierda esté, digamos, en consonancia con la idea de que si es una república es una enorme ventaja. Aquí no tenemos esa ventaja. Sí, Arnaldo, pero también date cuenta que, por ejemplo, Convergencia le llega a dar la tercera institución de Cataluña, que es la Diputación de Barcelona, se la da al PSC para que no la presida a Esquerra. O sea, quiero decir que al final la sensación a veces por parte de la izquierda independentista, y yo creo que aquí puede llegar a incluir parte de las CUP, incluso parte de los comunes, muchas veces piensa que Convergencia quizás está en esto simplemente porque lo lidera. Y si en algún momento no lidera, puede haber problemas. Yo no tengo la impresión, visto desde fuera o por las relaciones que yo pueda tener con el presidente Fusdemono o con otros sectores de Juntspel-Cat, no sé hasta qué punto eso es así. Yo creo que hay una voluntad por construir una república, otra cosa es que haya diferencias en el camino, y esto es evidente que además puede ser bastante legítimo y además bastante de sentido común, ¿no? Porque al final, bueno, cada uno defiende sus intereses, pero a mí me parece que el recorrido que habéis hecho vosotros en Cataluña con un proceso que ha sido un proceso, desde mi punto de vista, ejemplar, aquí desgraciadamente no tenemos esa oportunidad porque el PNV es claramente un partido que no va a hacer una apuesta por la independencia, en estos momentos al menos. El modelo social, ahora mismo, yo creo que a la salida de esta crisis va a haber claramente dos modelos sociales contrapuestos en nuestro país, uno que defiende el PNV en el sector más reaccionario, más conservador del país, y otro que le vamos a defender nosotros en el sector más progresista, que va a ser la de decir tenemos que aprender de lo que ha pasado, tenemos que reconstruir nuestra nación, nuestro país, pero desde otros valores y desde otros principios, y si no, volveremos a estar en el mismo sitio. Y ahí es donde no nos vamos a encontrar con el PNV con toda seguridad. Yo creo que hay un debate que se repite desde ya el inicio de este gobierno, incluso antes de los debates estos que teníamos, a ver si había que investir o no investir a este gobierno o a este presidente, y de facto vicepresidente, en definitiva Sánchez Iglesias, que cuál era la alternativa. Yo es algo que además tengo siempre muy presente, a veces los míos, como es lógico, frente a según qué cosas, pues la crítica es, bueno, es muy, muy elevada, incluso se habla de, bueno, de dejarles caer y tal, y yo siempre intento tener presente cuál es la alternativa. Y la alternativa es Vox, y la alternativa es el Partido Popular, y la alternativa probablemente sería Ciudadanos. ¿Cómo crees que sería todo esto con un gobierno de PP-Vox? ¿Y qué opinas de todos aquellos independentistas que tienden a decir aquello de, no, mira, lo del fascismo, conmigo no va, eso es una cosa española, que ellos se lo guisen, ellos se lo coman? Desde el punto de vista de un proceso de delegación nacional, o desde el punto de vista de un modelo de construcción determinada de la república, yo entiendo todas las estrategias. Yo puedo entender que haya estrategias que digan, si tú apuestas ahora por un modelo de diálogo, eso lo que hace es desescalar el proceso de confrontación, esto nos puede llevar a una posición más débil, y por lo tanto un gobierno que fuera de un gobierno mucho más, digamos, contundente de la mano de la derecha, no dejaría ningún margen al diálogo, y por lo tanto podría coadyugar, digamos, a que el proceso de liberación se acelerase. Vale, esta es una tesis. Cuanto peor mejor. Eso es. Cuanto peor mejor. Esto es una tesis. Nosotros hemos jugado a eso bastante tiempo. A nosotros no nos ha funcionado. Nosotros tenemos otra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que lo que decimos es, frente a esa posibilidad hay un gobierno del PSOE y Podemos. Primera lectura que hacemos es, si un gobierno del PSOE y Podemos no son capaces de darle una salida en términos democráticos al problema nacional, se acabó. No hay alternativa. Es decir, que eso también puede agotar la vía de pensar que un gobierno alternativo, en el que además está Podemos, que teóricamente apuesta por la autodeterminación, muy teóricamente, porque luego en la práctica eso se ha visto que no es así, bueno, tendremos que sacar esa conclusión y decir, mire, cualquiera de las fórmulas de gobierno que hay en España da igual si desde el punto de vista del problema nacional. Segundo lugar, a mí me parece que en la comunidad internacional se entendería mal que alguien no se siente a dialogar. En la medida en que hay una oferta de diálogo, diálogo envenenado, diálogo sin contenidos, pero es difícil de hacer entender en la comunidad internacional que tú hayas demandado España siéntate y si España se sienta, tú no te sientes. Nosotros somos favorables de agotar el diálogo. ¿Agotar el diálogo para qué? Primero, para dar una oportunidad al diálogo y al acuerdo y para demostrar si es posible o no avanzar mediante el diálogo y el acuerdo. Oye, igual llegamos a la conclusión de que esto no es posible. Bueno, si esto no es posible, tú siempre tienes el tiempo suficiente para volver a tu país, hablar con tu gente y decir, oye, nosotros lo hemos intentado y ir a la comunidad internacional y decir, nosotros lo hemos intentado, pero es que no hay en la otra parte ningún tipo de posibilidad de avance y eso desde mi punto de vista te legítima para poder hacer otras cosas. Tú, Arnaldo, de conocer la dureza del Estado, vamos, de tus propias carnes, como se dice, y que has negociado también la paz en Euskadi, ¿cómo se hace un refrendo de autodeterminación pactado con el Estado? Y sobre todo, ¿lo ves en los próximos diez años? ¿Lo ves posible? Mira, yo le he estado dando muchas vueltas a esto y bueno, la cárcel uno tiene mucho tiempo para dar muchas vueltas a tratar de entender cuál es la posición que lleva a esa cerrazón por parte de los poderes del Estado a un debate de esta naturaleza. Y he llegado a una conclusión y la conclusión es que ellos se sienten tan terriblemente débiles que no entienden que un proyecto como el español pueda ser defendido y pueda ganar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y en Euskadi y por lo tanto solo tienen una manera de ganar tiempo que es su estrategia y de seguir manteniendo el Estado que es o la represión o la negación permanente del diálogo y el acuerdo. Y ahí están. Yo no concibo un gobierno en España que pacte un referéndum de autodeterminación. Ahora mismo no lo veo. Y creo que si un gobierno del PSOE y Podemos no es capaz de hacer eso pues no va a haber gobierno que lo va a ser capaz de hacer. Mira, yo te voy a contar una cosa que no sé si la he dicho en público alguna vez. Yo ya estaba en la cárcel pero cuando nosotros caímos la última vez a la cárcel una delegación de la izquierda se reunió con con un director de un medio de comunicación importante en el Estado español. Ahora no es tan importante. ¿Con quién? Con Pedro J. Ramírez. Ya va a tirar antes. Con Pedro J. Ramírez. Y Pedro J. Ramírez que en su día hizo una editorial en El Mundo defendiendo el derecho de autodeterminación para los vascos 20 años después de que acabara la violencia les dijo una cosa muy sencilla. Mira, ningún gobierno en España va a aceptar el derecho de autodeterminación porque se suicida política y electoralmente del Ebro Palaje. Y entonces esto no va a ocurrir. Bueno, yo sé que nuestro amigo Pablo me diría pero tú eres marxista tú sabes que las cosas cambian y tal pero hay cosas que como el Señor permanecen inmutables. Es decir, la conciencia política y cultural española eso es rememorar el desastre del 98. O sea, no acaban de entenderlo. O sea, que nosotros no somos el problema. El problema es un Estado que no entiende otra manera de mantenerse unido que no sea la fuerza de la represión. Entonces, no lo veo. Otra cosa es eso no te tiene que llevar a levantarte de una mesa sino tienes que seguir insistiendo por la vía de una mesa. Pero yo creo que los catalanes habéis hecho una cosa que me parece que la tienen grabada sangre y fuego y es vosotros ya hiciste un referéndum. Ya lo hiciste en las condiciones en que lo hiciste con la participación que hubo. Pero yo creo que ellos y ellas saben que si no se procede a acordar un referéndum tarde o temprano se volverá a hacer y creo que esto lo tienen bastante presente en determinados sectores y en determinadas égites. Ellos solo tienen una esperanza y es vuestra división que vosotros renunciéis. Es la única esperanza que les queda. Ellos saben que al final ¿cómo se van a arreglar estas cosas? Se van a arreglar votando. Se van a arreglar votando y lo saben. Escocia es muy probable que vuelva a votar. Es muy probable. Alguien concibe a Boris Johnson bueno y eso que uno hablando de Boris Johnson concibe muchas cosas pero que vaya a mandar a los bogis a pegar a la gente si van a votar pues no va a pasar. Urcullo Gris Zapatero Alguien que supo arriesgar en un momento muy difícil Puigdemont Le tengo gran aprecio Junqueras Me parece un líder político injustamente encarcelado con el que mantengo una buena relación Pablo Iglesias Un camarada comunista que en definitiva debería de ser más coherente a la hora de defender el derecho a la libre determinación de los pueblos Pedro Sánchez Una incógnita y alguien que creo al que no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer Jesús Efiguren Jesús es un amigo y un contrincante político pero alguien al que quiero mucho y aprecio aprecio mucho Si todos los socialistas vascos serían como Jesús habría un gobierno de izquierdas en este país Santiago Abascal Santiago Abascal fue alguien que coincidió conmigo en el Parlamento Vasco cuando era diputado del PP del que siempre hice una definición que fue este es un demócrata a pesar de sus convicciones Marta Rovira Una buena amiga también una compañera con la que he estado en varias ocasiones en Ginebra una exiliada política que me parece fundamental a la hora de elaborar y de desarrollar una estrategia independentista en Catalu Aitor Esteban Aitor Esteban es alguien que ha dicho que se pensaría mucho si darme la mano o no entonces creo que esto le define lo que le quiero decir es que podré sobrevivir a que no me dé la mano Aznar Mira Aznar es una persona de la que yo siempre he dicho una cosa que en su día dijo aquello de he autorizado contactos con el movimiento vasco de liberación nacional y me parece que fue valiente en aquel momento ahora lo veo desatado y me parece que es el ideólogo de la reacción y de la castilla entendida como más reaccionaria en estos momentos es alguien que me parece en términos ideológicos peligroso España España no existe Oscar Herrera Oscar Herrera es otra vieja nación europea que con muchos años encima y muchos siglos de existencia sigue buscando el camino de su libertad Arnaldo Tegui un militante político vasco normal que trata de hacer las cosas lo mejor posible y que siempre está a disposición de su país para llevarlo a construir la república tú has vivido a lo largo de tu trayectoria política cosas muy duras ETA la negociación con ETA la negociación con el Estado torturas represión amenazas seguramente muchas más cosas que no sabemos para ti que ha sido lo más duro o que dijeras por aquí esto ya no da más de sí Yo creo que esto es como una especie de viaje personal que dura un cierto tiempo además en todas las organizaciones que han optado al final por dar ese paso pues observamos las mismas reflexiones primero es una reflexión individual que se comparte digamos con poca gente porque es un tema delicado y luego al final te das cuenta de que hay muchísima gente pensando exactamente lo mismo que tú es como un viaje que dura tiempo aunque la conclusión la tengas desde el inicio necesitas un cierto tiempo yo me acuerdo que leyendo a Fidel Castro siempre decía una cosa que a mí siempre me pareció interesante dijo quien aspira a cambiar la sociedad tiene que ser consciente de que tiene que utilizar los medios que generen el menor sufrimiento posible tanto a los que combates como a los que están en tus filas esa es la ética revolucionaria decía y yo creo que hace ya mucho tiempo que había pues eso una reflexión en parte de la izquierda independentista de que el camino tenía que variar y tenía que variar radicalmente y eso hay quien dice que fue por razones políticas pero no no yo te puedo asegurar que había mucho de razones éticas tú concretamente que has sido actor principal actor principal reconocido a nivel internacional en la paz en Euskadi haciendo un paralelismo con no sé con Mac Guinness en el Reino Unido ¿qué sientes cuando vas a un medio de comunicación generalista te preguntan te hacen la sempiterna pregunta absolutamente lógica de si condenáis o condenas el terrorismo en Euskadi y tú viniendo de donde vienes habiendo hecho lo que has hecho respondiendo como respondes el titular del día siguiente es Arnaldo Tegui no condena la violencia bueno pero esto es un latiguillo del que no voy a poder huir de lo que me reste de vida pero vosotros habéis hecho esa reflexión de decir oye pues igual hay que comunicativamente decir pues mira sí y a partir de ahí ya explicar yo te tengo que confesar una cosa y es que cuando yo era parlamentario en el parlamento vasco alguna vez se lo comenté a mis compañeros y les dije os imagináis que diga sí entonces eso sería como una revolución porque se quedarían sin saber qué decir pero si nosotros habríamos hecho eso no habríamos tenido posibilidades de hacer lo que hicimos esto ya sé que es difícil de explicar para la gente que no ha vivido en una determinada estrategia en una determinada cultura política pero si nosotros habríamos empleado las palabras que nos exigen el Estado o otras fuerzas políticas para tratar de readecuar la estrategia no lo hubiésemos podido hacer porque la gente hubiese entendido que no estábamos en una reatulación de la estrategia sino en una renuncia a nuestro proyecto político ¿y te ves en la cárcel otra vez? joder pues mira yo cuando salí de la cárcel la última vez yo y mis compañeros Vox te ha puesto una querella ¿no? sí yo cuando salí de la cárcel esta última vez bueno a mi familia amigos y camaradas les dije bueno ya pero esto ya no lo tengo claro es decir que de una posición de casi certeza absoluta de que eso no podía volver a pasar he pasado a una situación en la que eso vuelve a estar en el horizonte pero no para nosotros sino para mucha gente entonces digo si aquí en un momento determinado ha habido quien ha planteado la ilegalización incluso de los partidos independentistas catalanes pues imagínate después de la ilegalización viene lo que viene entonces lo que dices es bueno pues una razón más para hacer la independencia lo antes posible la contrarreforma sigue en marcha eso está ahí y está ahí y se les ve y lo dicen y lo expresan con claridad y ¿cuál es el programa de la contrarreforma? pues el del PP y Vox que es el 155 la ilegalización de partidos recortes sociales y eso está ahí es verdad que ahora tenemos bueno un muro un muro que no nos permite a veces ver que eso sigue existiendo ahí pero si ellos llegan nosotros volveremos a estar digamos en su punto de mira sin lugar a dudas yo os diré dos nombres y dos acciones y me tenéis que decir con quién de las dos personas harías qué acción ok vale vale entonces empezamos con la primera las primeras acciones que os doy es robar un banco o fundar un partido político vale y las personas con las que podéis hacer estas cosas son Esperanza Aguirre o Inés Arrimadas yo robar al banco con Esperanza Aguirre siempre es bueno ir con profesionales de muchos ámbitos y ¿cuál es la otra? Arrimadas Inés y fundar un partido político con ella fundar un partido político transversal sí yo exactamente igual ir a un banco a robar iría con Esperanza Aguirre además le abrirían las puertas con lo cual facilitaría el atraco y con Inés Arrimadas lo tendría difícil para fundar un partido político pero bueno si hay que elegir pues con ella formaría un partido político vale venga otra opción ahora os doy primero las personas y luego las acciones tenemos a Kim Torra y a Inigo Urcullu vale y con ellos podéis hacer así actividades para pasar un rato es escribir la letra del himno de España o pasar los San Fermines con él yo no tengo tengo alternativa mala yo no pasaría los San Fermines con Urcullu es imposible por lo tanto los pasaría con Kim Torra y con Urcullu me dedicaría a construir la letra del himno de España muy bien yo igual al revés es que no sé yo no te decía en broma con muchísimo cariño que había tres tipos que me parecían un poco aburridos que era Torra Urcullu y Valverde Chingurri Valverde entonces no sé lo de San Fermines con Urcullu porque entiendo que los conocerá más que Torra y la letra con Torra es muy intelectual sin más vuelve venga tercera ahora actividades así con un poco más de adrenalina ¿vale? la primera es ir a los toros y la segunda es ir a silbar al rey a la final de copa entre Real Sociedad y Atlético ¿vale? y las dos personas con los afortunales que os pueden acompañar a esto son Eduardo Inda y Josep Burrell está un poco difícil que es ir a pitar yo ir a pitar con Eduardo Inda sin lugar a dudas y la primera era y luego ir a los toros bueno pues iría con Josep Burrell con Josep Burrell que ahora ahora además iría para preguntarle si le parece bien las nacionalizaciones que es lo que está diciendo de sí porque me parece perfecto sería un buen momento pues un poco a ver partiendo de la base que no sirvaría ningún himno igual igual que Arnaldo pues sí con Inda pues para verle la cara y con Josep Burrell es que no iría ni a cobrar pero vamos sí pues ir a verlos todos no sé para hacer algo venga y la última la última que os hago tenemos a Ana Rosa Quintana y a Susana Griso y una de las dos va a ser la vecina de vuestro Rellano y la otra va a ser la jefa de prensa o la portavoz de vuestro partido ahora tengo claro Griso para Rellano y Quintana jefe de prensa o sea una killer total sí sí tanto yo también tú también yo también sí bueno pues está muy bien ahora les escribiré y les diré a cada uno de ellos que vengan que vengan al programa claro que cuando tenéis confinamiento ya tenéis planes con ellos eso es eso acabamos Arnaldo con un mensaje para la gente lo que les quiero decir es que entre todos y todas tenemos que salir de aquí y que a mí me parece que ahora más que nunca está vigente el mensaje de que construir una república no es sólo poner banderas ni hablar de himnos sino construir una república es construir los instrumentos y los poderes públicos que necesitamos para que tengamos países que eduquen países que investiguen países que repartan justamente la riqueza y países que cuiden de la gente y este es un mensaje que nos hagan que nos hagan